¡Pero mire qué pedazo de torta, por Dios! ¡Qué bárbaro! Momento de bañarla. ¡Momento de bañarla! ¡Mire qué buen brillo que tiene ese chocolate! ¿Por qué tiene brillo, Rala? ¿Por qué tiene buen brillo? Porque tiene glucosa. Tenemos acá 300 gramos de chocolate picado a lo que le volcamos. 300 gramos de crema caliente. ¿Quieres patular? Sí, con mucho gusto. ¿Qué prefiere hacer usted? Mirar y comer. No, ¿quiere volcar esto si no arriba? Vamos a ir espatulando. Va cayendo el chocolate. Fíjense que para eso tenemos la bolsa de plástico que habíamos puesto antes. Para contener el enchastre. Para contener el enchastre, exactamente. Este baño tiene 300 gramos de chocolate picado. A eso le volcamos 300 gramos de crema. De crema bien caliente para que se disuelva el chocolate. Y 30 gramos o 40 de glucosa. La glucosa es lo que le da este brillo precioso. ¿Necesita un poquito más? ¿Bien? Necesitamos un poquito más. Dígame lo que es. Acá vamos a ponerle, por acá, por este costadito, ahí cerca, usted tírelo y lo vamos a ir poniendo. Y yo preparé un merengue italiano. Ajá. Porque así como en los cumpleaños escribimos, feliz cumpleaños, Juancito, feliz cumpleaños, Sofía, vamos a poner felices 300 o 300 nada más. Acá se nos está escapando la bolsita de plástico. Y para eso tiene el merengue, entonces. Para eso tenemos el merengue. ¿Quiere que lo empezamos a escribir, le parece? Vale, pero ponga con mucho afecto, cariño y buena voluntad, le deseamos otros 300 programas, todo así escrito. Todo así escrito, bueno, vamos a empezar. Yo diría que pongamos 300, 300 ponemos, ¿qué pone? 300, 300, 300, 300, 300. Ponga 300, a ver. Vamos a poner. Un 3 primero, muy bien. 300. Ay, ay, se quedó sin tinta, se quedó sin tinta. Mirá cómo agarra la manga, ¿no? Un cero. Un cero. Otro cero. Muy bien. Y acá le ponemos 300 cocineros, vamos a ponerle. Ahí está. Co-si. Y en la torta siguiente. A ver si nos entra. Cocineros. Sí, llega, llega, llega. Entra, entra. Llega, llega, llega. Cocineros. Pero. Eso. Bien, bien, mujer, bien. Vamos, bueno, llevamos la torta a la mesa, Cala. Así hay que sacarle de todo esto. Le sacamos estos plastiquitos. Fíjate acá qué prolijo quedó. Me encantó, me encantó ese secretito. De este lado quedó súper, súper prolijo. Ahí va, le vamos a sacar de este también y de este también. Ahí está. Torta a la mesa, van a siempre, prolijan un poquito, unas frutillitas por el costado, le ponemos por ahí, ting, 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 ting. Esta torta es espectacular, esperamos que la hagan en el próximo. Próximo cumpleaños. Muy bien. Vamos, me ayuda, hay que llevarla de a dos esta. Es pesada, eh. Es pesada. Vamos, que se rompe la bandera. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡Ay, qué rey! ¡Ay, qué rey! ¡Ay, qué rey! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Vamos a ponerla. Impresionante, chicos. ¡Ay, qué rey! ¡Ay, qué rey! Las velitas. ¡Ay, las calaichas! Las velitas, eh. ¡Ay, las calaichas! Y vamos. A ver, arriba. Arriba. ¡Arriba, arriba! ¡Déjalo! Venga para acá, venga para acá. ¡Vamos con la piñata, eh! Vamos a ponerle... Esto lo va a tener con mucho cuidado. No se equivoque, no me va a pinchar el traste con eso. ¡Para abajo! Para la piñata. ¡Para abajo! ¡No, hombre! Eso para la piñata, eh. Eso para la piñata. Para abajo, para abajo. Este, así, eh. Cierra esos ojitos bellos que tiene, eh. En tu vida llegaste a la piñata, ¿no? ¡Nunca! ¡Nunca! Ahí está, ahí está. ¡Se me va a dar! ¡Vamos, Juanito! Ahí está. No sé si hacerle acá. A ver, Juan, ¿qué pensás? Atale de frente. Ahí le da, estoy le da. Así no ve nada. Así no ve nada. ¡No, no, pobre hombre! Ahí está. ¡Vamos! Bueno. ¡Vamos! Cuidado con la... Guarda con el pin. ¡Vamos! Espere, espere. Espere que lo vamos a marear un poquito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Revótamelo, rebótamelo! ¡Corra con el pin! ¡Vamos, para allá! ¡Revótamelo! ¡Dárenlo! ¡Ahí está! ¡Stop, stop, stop, stop! No me lo manosee demasiado al muñeco. Dale, dale, Juanito. ¡Dale, dos, dos, dos! ¡Oye, hombre! ¡Ese es que es eso! ¡Ah! ¡Ese es que es eso! ¡Ah! 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 ¡Ese es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡La copa! ¡La copa! ¡La copa! ¡Ahora está la copa! ¡Sí lo hace ese, señor Juan! Ahora sí. Cuidado. ¡Van a brindar! ¡Van a brindar! ¡Van a brindar! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos a brindar con eso! ¡Exactamente! ¡Con todos! ¡Con todos! ¡Venga por acá, Juancito! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Liña! ¡Wena! ¡La torta! ¡Qué linda torta! mensajes. Saludos a todos. Vamos a sentarnos para poner un poquito de orden y vamos a leer los mensajes. Ahí repartimos los mensajitos. Juan, el mensajito. Ay, Dios mío. En primer lugar, antes de los mensajes, quiero personalmente agradecer a todo el canal 7, la televisión pública, a todo el equipo técnico que realmente es una gran familia. La pasamos bárbaro todos los días. Hacemos un programa con mucho cariño y se han hecho 300 de esos. Y segunda, seguramente también toda la producción del canal, toda la producción de Kapow, o sea, toda esa gente que no aparece que es realmente fundamental y vital para que esto salga al aire. Así que, gracias a todos. Muchísimas gracias. Salud. A ver, enrueda entonces los mensajes. ¿Quién empieza? Juanito. Mauro de San Fernando nos dice, hola, ¿cómo están? Ante todo quería felicitarlos por estos 300 programas. Estoy en casa por una cuestión de gripe. Así que que te mejores pronto. Así que aprovecho para verlos, ya que mi vieja me habla siempre de ustedes y me cuenta de las cosas que hacen. Siempre anota muchas recetas pero nunca se anima a hacerlas. Así que les pido que se animen. Que la animen a Zulma a que las haga. ¡Vamos! 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 Un abrazo para todos los que hacen este hermoso programa. Gracias. Gracias. Gracias, Mauro. Un saludo grande. Por acá, Mariel de Olivos. Por acá, por el norte. Felicitaciones por los 300 programas. Muchísimas gracias. Nunca me gustó tanto un programa de cocina como el de ustedes. ¡Ah! Muchas gracias. Son gente súper profesional y los admiro. Me encantaría ser una gran cocinera como todos ustedes. Ya lo sos. Sos una cocinera argentina. ¡Ah! Y no me quiero olvidar de confesar algo. ¡Estoy enamorada de Juanito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cara! 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 Atención. Atención. Dice, dice, yo no sé qué tiene, pero cada vez que lo veo me parece más hermoso. ¡Ah! ¡Qué bonito! Bueno, que tengan... De Olivos. Bueno, acá nomás. Que tengan unos felices 300 programas y sigan por muchos más. Saludos. Muchísimas gracias, Mariel. Un beso grande para vos y para todos. Mariel. Bueno. Beso grande. Está muy bien. Tenés que dar besos y tenés que dar explicaciones. Bueno, vamos. Queridos cocineros argentinos, soy Mercedes, una muy fiel seguidora de la primera hora cuando hacíamos el programa Desde el Delta al Tigre. ¡Wow! Y fue una gran alegría cuando vi que continuaban junto a Martignano. Sigan siempre así. Gracias por cocinar con el maestro Groco, mi amado Borja y ahora con Calabrese, que es un ogro bueno. Me encantó esto. ¡Oh, buen! ¡Qué bueno! Aunque quiere hacerse el malo, pero no le sale. Espero que continúen muchísimo tiempo más. Un fuerte abrazo para todos ustedes, sus colaboradores. ¡Felicidades! ¡Muchísimas gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos yendo. En realidad, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar ahí. Mañana vamos a seguir con el programa 301 y así hasta el millón y medio no paramos. Mañana, ¿saben qué? Platos a base de papa. ¡Muy bueno! Todo con papa. Así que, señores, ¡Buenos días a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Salud! ¡Bravo! ¡Bravo! Esto lo hacemos entre todos, ¿eh? ¡Salud, salud! ¡Buenos días a todos!